Gran día domingo para todos nuestros usuarios que siempre están pendientes de nuestra asesoría hoy es 8 de diciembre año 2019 estaremos hablando un poquito allí de cada uno de los encuentros pautados para este cierre de semana una programación con una totalidad de 8 encuentros en el día de hoy arrancando con ese juego entre Denver y el equipo de Brooklyn y culminando con el encuentro entre Minnesota y el equipo de Los Ángeles Lakers estamos llegando como de costumbre ya usted sabe bajo la cortesía de www.miparley.com también llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP para que se una señores desde hoy usted se puede unir para que juegue toda la semana completa la que arranca el día de mañana lunes así que no se me quede por fuera de la información aguinaldos agranel mucho dinero extra allí en ganancias con nuestro sistema NBA y por supuesto estaremos allí abordando una semana que arranca mañana de manera positiva de manera ganadora a través de nuestra orientación antes de entrar en materia de lo que es la asesoría para el día de hoy domingo culminando la semana bueno comentándoles y adelantándoles un poquito de lo que es la asesoría que tenemos para esta programación hoy manejamos nada más y nada menos que el parley especial de la semana señores una información que tiene mucho peso y sobre todo una efectividad muy pero muy alta los amigos que nos están escuchando a través de youtube aquí abajo denle a la manito con el dedito hacia arriba denle allí me gusta también un hacia nuestro canal aquí abajo el botón en rojo con letricas blancas que dice suscribirse le sale una campanita y le dan un clic también a la campanita y aquí abajito donde dice añade un comentario coloque su comentario coloque allí desde donde nos está sintonizando vamos con los resultados de los encuentros escenificados en el día de ayer el equipo de Dallas Maverick que fue una de nuestras informaciones VIP terminó ganando casi que por 50 puntos daba 9 unidades ganó 130-84 fue el único encuentro en horas del día también Philadelphia le metió una pela al equipo de Cleveland 141 al equipo bueno al equipo de Cleveland 141 a 94 quise decir también Indiana se llevó la victoria a domicilio 104 a 103 el equipo de Houston ganó 115 a 109 al equipo de Phoenix Zone y el equipo del Utah Jazz ganó 126 a 112 bueno esta es una de las programaciones las que vivimos en el día de ayer a través de nuestra información una de esas jornadas que cunchela a uno le queda un dolor hasta en el alma con información porque fíjense habíamos indicado a Dallas Runeline se dio muy fácil habíamos indicado al equipo la baja del juego entre Indiana y Nueva York también se nos dio de milagro y solamente nos quedaba casualidad de las tres informaciones nos quedaba solo la jugada millonaria y ahí es donde uno dice bueno ya este parlay se dio porque la única información que falta es la asesoría más fija del día y fíjense que ayer no aconteció eso indicamos la baja del juego de Memphis y el Utah Jazz y termina tumbándonos todo acabó con todo prácticamente era la jugada millonaria le daba la culminación a la combinatoria ganador y bueno al final terminamos siendo allí derrotado nos quitan el manjar de la boca fallamos el parlay y de paso trasnochado porque el encuentro terminó por allá como a la una y pico de la madrugada así que esos son los resultados del día de ayer en la NBA ya iba a decir el béisbol de las grandes ligas en el baloncesto de la NBA y bueno ya vamos de lleno con la información para el día de hoy vayan anotando allí buscando papel y lápiz Denver y el equipo de Brooklyn a mí me está gustando el equipo de Denver Runeline en este juego menos 3 puntos con probabilidad de 87% hay muchas tendencias en este juego que dan para baja pero sin embargo yo me inclino más que todo con la victoria y que estará cubriendo el equipo de Denver Nuggets en el día de hoy equipo superior su mayor arma es la defensa bueno si saca a relucir allí una buena ofensiva aunado a su potencia defensiva bueno yo considero que será bastante difícil que lo derroten así que lo que más me gusta en este encuentro el equipo de Denver Runeline que jugando fuera de casa tiene 6 y 3 con 106.6 unidades por encuentro Atlanta ante el equipo de Charlo Atlanta viene con 1 y 9 en sus últimos 10 encuentros realmente son dos equipos de bajo nivel Atlanta y Charlo porque bueno Charlo tiene 3 y 7 en sus últimos 10 encuentros hay tendencias que proyectan este duelo para alta sin embargo yo me estoy inclinando más que todo con el equipo de Charlo pienso que en comparación es muy superior al equipo de Atlanta tiene jugadores allí veteranos que pueden hacer el trabajo como Nicolás Batún y por supuesto hoy me está gustando bastante con una probabilidad de 89% dando 3 puntos el equipo de Charlo que en casa tiene 5 y 7 en sus recientes 5 juegos tienen 2 y 3 y ante equipo de la misma división tiene 0 y 2 con 109 puntos por encuentro así que esa es la información en los dos primeros encuentros para el día de hoy Denver Brooklyn Atlanta y el equipo de Charlo los amigos que nos están escuchando es el exterior bueno por allí no solamente los de otros países sino también acá en Venezuela ayer le pedíamos que colocaran desde donde nos sintonizaban por acá una gran cantidad de mensajes José Castro desde San Fernando de Apuren desde Caricuau el señor Víctor Crespo también desde Dominicana Andrés de los Santos saludos allá a la gente en Dominicana nos siguen mucho en ese país desde Caracas Aquiles Gómez también desde Guarenas Robert K en sintonía todos los días desde Maracay Daniel Di Pietro también en sintonía siempre Alfredo La Rosa desde El Paraíso ahí en la capital también desde Chile Ronald Maldonado desde los Valles del Tui Petit siempre también en sintonía desde España Valencia César Gómez desde Trujillo pero en Perú el amigo Denis Bernal y también desde Caracas Juan Ramírez fueron los que colocaron allí y reportaron sintonía en el día de ayer en nuestro avance informativo donde pedíamos y seguimos pidiendo que alcancemos allí los 100 me gusta ayer bueno bajamos más bien el nivel nos pusimos en 51 me gusta y un poquitico más de 200 reproducciones esperando que hoy sobrepasemos las 300 reproducciones si llegamos a 400 es excelente pero sobre todo dele aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba me gusta para que alcancemos más de 100 me gustas en el día de hoy y entre más me gusta la información el micro informativo se va expandiendo de manera automática en YouTube por muchos países a nivel mundial así que bueno dándole la bienvenida a los que son nuevos radioescuchas acá a través de YouTube y por supuesto agradecimiento grande para todos los que nos sintonizan diariamente recuerden que este avance informativo es completamente gratis lo hacemos llegar también a nuestros clientes VIP y lo pueden reenviar copie y pegue reenvíelo a través de WhatsApp a través de las redes sociales por donde sea lo importante es que usted comparte el avance informativo y vaya alcanzando mucho más usuarios a nivel nacional e internacional dele me gusta me gusta me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba Toronto y Filadelfia uno de los encuentros más complicados para el día de hoy yo me voy más que todo con la baja en 210 punticos y medio probabilidad de 85% sale de favorito el equipo de Filadelfia que en casa tiene 10 y 0 todavía no ha sido derrotado jugando como local con un promedio de 109.2 unidades por encuentro ya ellos se vieron la cara ya ellos tuvieron una primera batalla donde se llevó la victoria al equipo de Toronto jugando como local allá en Canadá 101 a 96 en ese juego Josh Richardson hizo 25 puntos por el equipo de Filadelfia y hoy no estará jugando así que réstele la producción que bueno posiblemente pudo haber hecho o puede haber hecho bueno pudo haber hecho es la palabra en este encuentro y por eso me está gustando muchísimo la baja porque es un elemento una característica de mucho peso muy importante que se emite se intremite entre las estadísticas y yo pienso que va a ser un encuentro con baja anotación los toros de Chicago ante el equipo de Miami no hay duda que el favorito Miami será nuestro acierto en el día de hoy ya ellos se enfrentaron en Chicago con una victoria sólida para el equipo del Hick de Miami 116 a 108 pero en ese mismo juego en la primera mitad del equipo del Miami bueno al final de todo bajó un poco el ritmo ofensivo pero en la primera mitad fue muy explosivo un equipo que terminó llevándose la victoria hasta por 24 puntos en la primera mitad al final de todo se llevó el triunfo en general por tan solo 8 punticos en esa ocasión daba 4 y medio en el juego completo terminó ganando y cubriendo el equipo del Hick de Miami que hoy juega en casa y en casa tiene 9 y 0 con 118 puntos por partido sus oponentes solo le están anotando cuando juegan como local 100.9 unidades me gusta pero a mitad de juego el equipo del Miami en el día de hoy Los Ángeles Clipper ante el equipo de Washington pendiente de los amigos que están en el exterior los amigos que están acá en Venezuela todos esos venezolanos bueno le sale la afiliación en tan solo 200 mil soberanos para que juegue durante una semana la semana tiene 7 días señores no piense que tiene 8 días por ahí me pregunta Mustiola si me afilio hoy domingo por ejemplo la información es hasta el otro domingo no hermano son 7 días si usted se afilia hoy domingo la información el axo informativo le llega hasta el día sábado pero que si usted se une hoy domingo se lo ponemos hasta el otro domingo que mantequilla un día de regalo y ese día de regalo es el día de hoy domingo señores donde se va a llevar bueno imagínense de regalo el día y de pasapalo el parley especial que casi nunca falla hoy nos vamos con un parley especial hoy tenemos que ganar hemos acertado dos parleyes en la semana y siempre les prometo tres es decir que ayer fallamos un parley insólito increíble pero hoy si la información se nos da semana hecha trabajo hecho y aguinaldos que se consiguen a través de nuestra información hoy el que se anote el que se afile hoy domingo le toca este día de hoy completamente gratis y obviamente la semana que arranca es de mañana lunes pero lo más importante y lo más resaltante de todo es que el día de hoy es completamente gratis e incluye el parley especial de la semana que es prácticamente imbatible así como lo está escuchando para que saquen el niño Jesús los estrenos las ayacas pan de jamón cena navideña en general saquen para los regalos de la navidad con la información ganadora que les tenemos en el día de hoy así que anótese nuestro contacto directo más 58412 7640963 más 58424 6106319 continuando con la asesoría Los Ángeles Clipper y el equipo de Washington ya estos dos equipos se vieron la cara el pasado creo que fue el pasado día sábado si no me equivoco el pasado primero de diciembre el pasado domingo el pasado domingo bueno ellos se vieron la cara bueno no estoy manejando por acá exactamente la fecha si el pasado día domingo exactamente ya verificamos acá y ganó el equipo de Los Ángeles Clipper como local 150-125 imagínense un equipo que recibió 150 puntos porque recibe 150 puntos el equipo de Washington bueno porque es el peor equipo defensivo de toda la NBA y hoy se enfrenta a uno de los mejores equipos anotando y defendiendo como lo son Los Ángeles Clipper un equipo que en la carretera no le ha ido muy bien pero hoy no enfrenta a nadie al equipo de Washington un equipo bastante débil un equipo que va incompleto con muchas bajas y Jan Mahimi por ahí hay otros jugadores CJ Smile Isaiah Thomas John Wall que ya ustedes saben tiene ratísimo en la lista de inactivos de este equipo de Washington y hoy Clipper va completo señores va completo estará jugando Kawhi Leonard estará jugando Paul York estará jugando Williams y compañía todos esos jugadores que aportan y producen muchísimo con el equipo de Los Ángeles me gusta Runline en juego completo 92% de probabilidad un equipo de Los Clippers que trae 8 y 2 en sus últimos 10 encuentros en los últimos 6 juegos ante Wizard cubrió en 5 de ellos así que hay un dominio y hay una línea ganadora a través de esta organización en el día de hoy los amigos acá en Venezuela que deseen nuestra asesoría contacto directo 0412 764 0963 0424 610 063 319 hoy el que se anote el que se afilie hoy vía transferencia bancaria vía pago móvil se lleva el día de hoy domingo gratis y no solo eso se lleva también el parley especial de la semana que no lo indicamos entre lunes y el día de ayer sábado no lo bueno se hace esperar y hoy mesa servida para que se consiga en grande con esta combinatoria un sistema de la NBA de ganancias que hoy está garantizado y que hoy nos estará dando allí mucha satisfacción una 60412 764 0963 0424 610 6319 hoy nos vamos de promoción y esa promoción es para las primeras 10 personas denle me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba una hacia nuestro canal y sobre todo aquí una hacia el canal aquí abajo donde dice suscribirse botón rojo con letras blancas le da un click allí le sale una campanita y le dan un click a la campanita y aquí abajo donde dice añadir comentario coloque su comentario allí desde donde nos sintoniza como todos esos amigos que a diario lo están allí redactando José Castro Víctor Crespo Andrés de los Santos desde Dominicana antes de ayer nos escribían desde Paraguay primera vez que nos escriben desde Paraguay ya hay muchos países que por allí tenemos una lista de muchos países donde nos sintonizan Cuba, Estados Unidos Panamá, Curaçao, Aruba República Dominicana toda Sudamérica obviamente Colombia, Perú Chile, Ecuador también por ahí desde Guatemala Costa Rica también nos han enviado mensajes desde España señores desde Holanda desde el viejo continente bueno, también nos escuchan así que agradecido con todos los usuarios que siempre están pendientes desde más allá de nuestras fronteras con respecto a nuestra información continuamos señores continuamos con el bosquejo los planos que usted debe reenviar a través de grupos amistades quien usted desee para que se vaya expandiendo mucho más nuestro avance en informativo Sacramento ante el equipo de Dallas bueno, Dallas ganó ayer por casi 50 puntos una serie que está dominando ante los Pelicanos 3 a 0 en los dos primeros encuentros lo agarramos y él me dio un poquitico de miedo para indicarlo como jugada millonaria pero sin embargo lo indicamos en el grupo VIP en el plan VIP en nuestra asesoría allí confirmada y nos dio satisfacción porque la información se nos dio hoy sale dando 8 puntos 8 punticos señores con una probabilidad de 95% y me está gustando bastante un equipo que está jugando un nivel bastante alto defendiendo anotando es uno de los mejores equipos ofensivos de toda la NBA y hoy enfrenta a uno de los peores equipos ofensivos y con baja defensa también como lo son los Reyes de Sacramento así que me gusta el equipo de Dallas Rumnain en el día de hoy continuando con nuestra información Oklahoma ante el equipo de Portland ya se enfrentaron en par de oportunidades esta campaña saliendo con el mejor bocado el equipo de Portland liderando la serie 2 a 0 una de esas victorias fue a domicilio y juegan en casa Oklahoma en sus recientes derrotas ha sido ante equipos bastante superiores como Laker Clipper y el equipo de Milwaukee entre otros este juego será una batalla campal se vienen muchos puntos muchas anotaciones es un juego bastante parejo y yo más que todo me decido por un juego con alto score con un score allí bastante abultado y el promedio que debemos superar es de 223 y una probabilidad que tiene de 94% la invitación señores ya culminando con nuestro bosquejo nuestros planos para el día de hoy nos queda el juego entre Minnesota y Los Angeles Lakers anótese a ganador anótese a ganador para que consiga guinaldos a granel con nuestra información donde te indicamos la guía en digital la guía en audio explicativo te vamos diciendo que jugadores importantes juegan y quienes no juegan te vamos diciendo también cuáles son las jugadas confirmadas te decimos el por qué bueno eso es muy importante solamente acá en Venezuela lo hace mi persona yo mi mustiola usted no va a conseguir a otro colega mío que haga este trabajo que le diga bueno jueguen este este y aquel pero jueguenlo por esto por aquello y por el otro explicación profesional del por qué cada una de las informaciones tener una base informativa una base de análisis diario eso nada más que lo hace mi persona yo mi mustiola de repente habrá algún cliente bueno cliente no habrá por allí bueno se me cayó el bolígrafo habrá por allí algún colega que tiene buena efectividad no lo podemos negar claro que sí hay buenos pronosticadores pero de que te digan juega este equipo por esto juega esta alta me gusta esta alta por esto por aquello y por lo otro no lo van a conseguir solamente mi persona te da la explicación profesional de cada recomendación y usted sabe que es así sobre todo nuestros clientes VIP una lista bastante larga gracias a Dios tenemos una lista allí extensa de grandes clientes muchos clientes no solamente de acá en Venezuela de dominicana colombiano no venezolanos en Colombia bueno también tenemos un cliente venezolano en Colombia pero tenemos clientes colombianos de nacionalidad tenemos clientes en Holanda tenemos clientes en España tenemos clientes donde más Estados Unidos tenemos clientes también en Chile bueno pare de contar Curacao Aruba muchos clientes que siempre están pendientes de nuestra información y se sienten cómodos con nuestra asesoría nuestro contacto para que se una más 58412 7640963 más 58424610 06319 nuestro VIP lo que vale son 200 soberanos señores ya un kilo de carne está montado en 110 un kilo de marrano en 130 entre 130 y 150 para que se den cuenta nada más y nada menos hoy día gratis para los que se unan con el parley especial de la semana así que no me lo pele solamente 10 cupitos señores ni más ni menos para que se lleven esa información ganadora Minnesota y el equipo de Los Ángeles Lakers bueno el super dominio que ha tenido Lakers esta campaña se verá reflejado esta noche ante los lobos de Minnesota juegan en casa cuando lo hacen ahí bueno defienden a un nivel muy pero muy alto señores no creen porque se los digo porque este equipo de Los Lakers en casa tiene 9 y 2 promediando 110.2 unidades por encuentro y los oponentes solo le anotan 98.2 puntos increíble no buena defensa excelente ofensiva un equipo que en casa se ha transformado en un equipo bastante amargo se coloca la camisa de fuerza y bueno es prácticamente imbatible tiene 9 y 2 en lo que va de campaña en su casa y bueno fíjense de 3 derrotas que tiene en toda la temporada 2 han sido como local porque su récord global es de 20 y 3 en lo que va de esta 2019 2020 a mi me gusta el equipo de Los Lakers en el día de hoy es Runeline este es un juego de movimiento eso es lo importante de estar en nuestro grupo VIP porque te decimos Lebron juega Lebron no juega Anthony Davis no va a jugar de repente Carl Anthony Towns no juega en el día de hoy Andrew Wiggins no juega eso es lo importante de estar en nuestro grupo porque estamos muy atentos a todos los movimientos y se los digo y hago mucho énfasis aquí en este juego porque hay muchas dudas hay muchos jugadores importantes que son dudas para el día de hoy como lo ya mencionado Carl Anthony Towns Andrew Wiggins por el equipo de Minnesota también por los Lakers es duda Anthony Davis Kyle Kuzma Rayon Rondo nada más por mencionarles alguno hay muchos más jugadores que son dudas así que pendiente y cuidado me lo dejan gateando aquí en este juego entre Minnesota y los Ángeles Lakers yo me voy despidiendo reenvíen este audio señores totalmente gratis para todos los usuarios a nivel nacional e internacional para que se vayan nutriendo de lo que es la información hoy si pegamos para ley hoy culminamos la semana de manera excelente y cuando digo excelente me estoy refiriendo a toda la extensión de la palabra semana espectacular señores con el favor de Dios el por delante nos hará el milagro en el día de hoy nos echará la mano para que la información se nos den y nos montemos ahí en el promedio en lo que siempre prometemos porque no es solamente prometer sino también y sobre todo lo más importante cumplir los amigos acá en Venezuela ya la última invitación nos están quedando 10 cupos disponibles 0412 764 0963 0424 610 6319 bueno ya el teléfono comienza a explotar a hacer allí erupción mucha gente ya contactándonos para la afiliación y la promoción dominical usted se une hoy y se lleva el día de hoy completamente gratis la información desde hoy domingo hasta el otro domingo incluyendo hoy nada más y nada menos que el parley especial de la semana y la semana entrante que arranca mañana también un parley especial de esa semana que de seguro será victorioso me despido excelente domingo buen provecho y no coman mucho mondongo muchachones no coman mucho mondonguito buen día para todos por favor Gracias.